Tenerte a mirar es mi anhelo infinito Para consentirte y llenarte de amor Te quiero y deseo si puedo algún día Entregarte mi vida con ciega pasión Te quiero y deseo si puedo algún día Entregarte mi vida con ciega pasión Y así debes ser cuando enamorado Mujer de mi sueño está el corazón Y a mi corazón lo has embriagado Con besos de fuego y arrullos de amor Con besos de fuego y arrullos de amor Como no quiero llegar a perderte Y para evitarlo puedo prometer Que por celos jamás voy a ofenderte Confianza sincera debemos tener Que por celos jamás voy a ofenderte Confianza sincera debemos tener Solamente al mirarte mi alma se quita Con la dulce dicha de la ensoñación Son las inspiraciones que tu amor me provocan Para dedicarte una bella canción Para dedicarte una bella canción Y así debes ser cuando enamorado Mujer de mi sueño Mujer de mi sueño está el corazón Y a mi corazón lo has embriagado Con besos de fuego y arrullos de amor Con besos de fuego y arrullos de amor Mujer de mi sueño está el corazón Gracias.